Hola, hola, ¿qué tal amigos de Notas Carchi? Les saluda Karol Ovato y no saben dónde me encuentro. Me encuentro en la hermosa ciudad de Mira para conocer los servicios de la doctora Luisa Tobar, fonaudióloga. ¿Quieres conocer un poco más de ello? Acompáñenme. Bueno, bienvenidos, nos encontramos con la doctora Luisa Tobar, quien es fonaudióloga. Justo nos encontramos aquí en la ciudad de Mira, en su consultorio, para conocer a detalle sobre el ejercicio profesional que ella realiza. Y bueno, le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos también ustedes a este hermoso cantón de Mira. Muchas gracias. Bueno, comencemos, ¿no? Quiero entablar una conversación y describir, bueno, o definir qué es fonaudiología. Bueno, gracias. La fonaudiología tiene que ver con todo lo que son las alteraciones y desórdenes de la comunicación humana. Llámese comunicación humana, todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual. Cualquier alteración de ese tipo es intervenido desde el área de la fonaudiología. Tenemos grandes campos especiales, la audición, el lenguaje, el habla, los procesos miofuncionales. Tenemos claro que hay diferentes términos, ¿no? Y en este caso tenemos tres especialidades que nos va a explicar la doctorita y que comúnmente nosotros como personas naturales los confundimos. Quisiera que nos dé la clara diferencia de estos términos. Así es. Como lo hablábamos anteriormente, existen la fonaudiología, la otorrinolaringología y la audiología. La otorrinolaringología es un médico que se ha especializado en, esa es su especialidad, otorrino, y tiene que ver con todo lo que son las afecciones del oído, garganta y toda esta área especialmente. Es un médico especializado. La audióloga o el audiólogo es un fonaudiólogo que se ha especializado solamente en todo lo que tiene que ver con audición y sus alteraciones, con la medición y la detección de esas, digamos, dificultades específicas de audición. Los fonaudiólogos nos hemos centrado no solamente en la detección, sino también en la rehabilitación de esas dificultades auditivas. Entonces, cuando hablamos de esos tres términos, pareciera que nos confundimos, pero son especialidades diferentes y cada una con diferentes años de estudios. Obviamente, el otorrino, como les expliqué, es un médico especializado y es en esta área específica. Bueno, perfecto. Doctora, entonces, ¿su especialidad va dirigida a un grupo etario en específico de pronto? Claro, trabajamos todo lo que son alteraciones del neurodesarrollo. Desde mi experiencia, en ya casi 30 años de intervención, he trabajado mayormente con niños, pero hago intervenciones con adultos específicos. Entonces, con los niños trabajamos con niños que tienen ya una alteración desde el nacimiento o congénita y los niños que han adquirido alguna otra dificultad. Buscando siempre los diferentes procesos de rehabilitación, porque eso es lo que yo hago, la rehabilitación, que el niño logre un mejor desempeño, una mejor funcionalidad y una mayor independencia. Esto es para este caso en infancia. En los adultos que te explicaba antes, que no es mi población, pero que de todas maneras hay casos en los que intervengo, generalmente y especialmente con todos estos adultos que han tenido accidentes cerebrovasculares o que tienen otras alteraciones como Parkinson, en donde estas funciones cognitivas y lingüísticas se encuentran alteradas. ¿Desde qué horario está atendiendo y la disponibilidad de la agenda que tiene? Bueno, yo soy una apasionada de mi profesión e inicié trabajando casi que siete días a la semana. Actualmente solamente atiendo tres días porque estoy también haciendo, ejerciendo mi labor docente, pero generalmente atendemos desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. En los días específicos, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, pero todo es con cita previa. Todo es con cita previa y es un agendamiento previa. ¿Desde qué lugares nos visitan aquí al consultorio? Esto es una delicia porque viene gente de todas partes. Tengo muchísimos pacientes de Ibarra, de Pimampiro, Urcuquí, de La Paz, de San Gabriel, de Huaca y, bueno, de aquí mismo, de Mira y sus parroquias, sus comunidades. Y entrando en contexto, ¿cómo le parece la gente de aquí de Mira? Pues imagínate si me quedé aquí en Mira. Yo soy Mireña de corazón, totalmente. No solamente la gente de Mira, sino toda la población que viene a buscar un tipo de servicio como este, es una población grata e interesada por lo que tengan que acompañar a su paciente en el proceso de rehabilitación. Entonces es gente cálida, gente que se interesa por el proceso y que valora mucho el ejercicio profesional. Bueno, doctorita, ¿nos podría mencionar qué casos más recurrentes han habido actualmente? Pues mira, hay como un antes y un después. Siempre trabajo, habla, lenguaje, comunicación y todo lo que te explico es que son esas alteraciones del neurodesarrollo. Pero cuando te digo un antes y el después, tiene que ver con el tema de la pandemia y la infancia. Después de la pandemia se sufrieron muchas dificultades en el tema de comunicación, en el tema de conducta, en el tema de aprendizaje. Entonces estos son, digamos, diagnósticos que son más recurrentes actualmente. Y bueno, doctora Luisa, la hemos visto muy activa en redes sociales. Coméntenos cómo es su abordaje desde el plano en esta especialidad. Bueno, sí, esto es el tema de las redes sociales era que tenía que hacerlo. Sí o sí ya me tocaba. Entonces poco a poco fui incursionando. Tengo un gran equipo de creativos y una excelente empresa que me está apoyando y respaldando. No son de aquí, entonces todas mis grabaciones las hago acá y manejamos todo a distancia. El objetivo que tuve en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook, siempre es enseñar. Y más que enseñar es compartir de mi experiencia, compartir de casi 30 años de experiencia profesional. Entonces me gusta mucho que la gente esté enterada y que se pueda orientar en sus dificultades o en sus tratamientos. Y lo disfruto, lo disfruto mucho. Yo veo los primeros videos que grababa y me veo hoy en día pues totalmente fluida y es algo que me gusta hacer. Muy bien. Sí, entonces mencionenos cuáles son sus reuniones de contacto y qué número también al que pueden acceder. Claro, a mí me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook como Luisa Tobar, forma audióloga. Y mi número celular es el 098-394-9072. Bueno, doctorita, qué gusto pues. Y ahora en el plano aquí del consultorio, ¿dónde se encuentra ubicado? Siempre he estado en mira. Aquí empecé y aquí me quedo. Estamos ubicados actualmente en la avenida Urpiano Palacios con Bolívar en la misma avenida del Colegio Martínez. Es el consultorio de fonaudiología, pero como te expliqué, siempre con cita previa. Y bueno, hemos llegado a la parte final de la entrevista junto a la doctora Luisa Tobar, fonaudióloga. Y bueno, nosotros también como medio, muchísimas gracias por la acogida. Nos despedimos. Sin antes mencionarlos, que aquí les dejamos nuestras redes sociales como Notas Carchi, para que nos puedan seguir en todas nuestras actualizaciones, videos y bueno, en todas las plataformas digitales también como Notas Carchi. Muchísimas gracias, doctorita. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Bienvenidos siempre. Gracias también.